Hola, bienvenidos a mi canal Augusto Tips. En esta ocasión un nuevo video para PlayStation 3. Hoy quiero traerles una nueva actualización de esta fantástica aplicación que es Webman Mod. Aplicación Homebrew, como quieran llamarle. Este Homebrew aplicación está en su versión 1.47.45. No ha cambiado el nombre, pero se han corregido muchas cosas. Lo que vamos a hacer es una instalación limpia de cero. Yo ya lo tengo instalado en mi consola, pero ustedes, si tienen una versión anterior, lo que pueden hacer es reinstalarlo arriba. Pueden hacerlo desde el instalador online, desde la parte de Webman Mod, o instalarlo desde cero como lo voy a hacer yo. Lo ideal siempre es instalarlo desde cero. Los cambios que trae esta versión son bastantes. Más allá de que ustedes verán que está en la 1.47.45. No se actualizó el nombre, pero sí se han corregido ciertas cosas. En los que es, por ejemplo, PrepIpso. Dice que ahora copia la clave de seguridad de cifrado en dev-h0, webmat-temp para próximos cobra, por ejemplo, EvilNAT 4.90.2. Se agregó la opción para seleccionar ps1bios.bin. Se han corregido el sondeo del PAT, que era demasiado rápido. Es el LauncherMod 1.17. Todo esto lo voy a dejar detallado. Todo lo que se ha corregido lo voy a dejar detallado en el comentario fijado. También parece que se ha solucionado el problema con contraseñas por FTP. De 20 caracteres, un problema a lo mejor que algunas personas podrían llegar a tener. Y muchas cositas más. Doy todos los créditos al Dostool por esta fantástica aplicación, por seguir trabajando con lo que es PlayStation 3. Una vez que colocamos el archivito de nuestro pendrive, activamos GEN, nos vamos a administrar archivos PKG, instalar archivos PKG, directorio estándar. Yo lo tengo aquí. Ustedes lo pueden pasar por FTP y lo van a buscar en almacenamiento del sistema PS3. Lo que vamos a hacer es una preinstalación, porque lo que se hace es una preinstalación de este Homebrews, que nos va a quedar un archivito en el XMB, del cual nosotros de ahí vamos a hacer una instalación completa. Yo hago esto porque pueden utilizarlo por primera vez y muchas personas no lo pueden saber. Otras, a lo mejor sí, ya lo tienen bien visto, pero bueno, la idea es básicamente que todos ustedes puedan tener acceso a la información de cómo se instala por primera vez. Bien, como ya les dije, en el comentario fijado van a tener el listado de cambios. Lo que vamos a hacer aquí, aquí nos va a quedar un instalador. Yo no voy a hacer ningún corte. Lo vamos a hacer aquí. Vamos a presionar sobre el instalador que nos queda. ¿Ven que dice 1.47.45? Bien, ahí no ha variado el nombre de la versión, pero lo que se han hecho son cambios sobre la versión. Vamos a presionar L1 y vamos a presionar X, sin soltar el botón L1, hasta que nuestra consola se reinicia. Como verán, aquí la consola se está reiniciando y nos va a decir que va a instalar el modo full de Webman Mod. Y una vez que se instale, se va a reiniciar nuestra consola y ahí vamos a poder soltar el botón L1. Aquí, como verán, está iniciando. Va a pasar el inicio. Vamos a ingresar a nuestra consola PlayStation 3 y lo que vamos a hacer es activar Gen para ver si funciona todo correctamente. Siempre es importante hacer estas comprobaciones y hacerlo sin ningún tipo de cortes. Más que nada, para que todos ustedes puedan ver que todo está funcionando perfectamente. Si ustedes tienen versiones antiguas de Webman Mod y les funcionaba bien y no quieren cambiarla, pueden dejarlo así como está, tal cual, sin ningún tipo de problemas. Pero yo siempre recomiendo que, para evitar un montón de conflictos con PlayStation 3 en 4.90 y en Gen oficial 3.2.2, lo que tenemos que hacer es actualizar esto. Una vez que ya está instalado y que nuestra consola se reinició, vamos a activar Gen a ver si todo está perfecto. Ese instalador que les ha quedado ahí, ya lo pueden borrar. No van a tener ningún tipo de inconveniente en borrarlo. Pueden venir a la opción aquí abajo, a lo que es, a donde está el instalador. Muchas veces hay muchas personas que les gusta tenerlo ahí. Yo lo voy a eliminar para saber que yo ya lo he instalado. Voy a eliminar este instalador que no es necesario, sinceramente. Chicos y chicas, espero que les guste el video, que hayan llegado aquí hasta el final. Si es así, los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y a activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos que esté subiendo al canal. En el comentario fijado, no solo van a tener los créditos a su creador, sino también van a tener la lista de cambios y van a tener un enlace directo a mi grupo de WhatsApp donde van a conseguir muchas cosas más. Les dejo un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.